La presente notifica a quien pueda interesar que Cuba se va a librar de aquel que la sacrifica Cansado del que predica según como sopla el viento El pueblo por escarmiento le exige a la tiranía que quiere soberanía se acabó el sometimiento Ya la doctrina asesina no nos puede detener Pues no hay nada que perder si la esperanza está en ruina Los cesares desestiman la fuerza de un pueblo fiero Nuestro aliado justiciero es el sable del decoro Que invistiendo muere el toro más digno que en matadero Libertad, libertad Basta ya de injusticia y maldad Libertad, libertad Cuba clama y reclama libertad Estamos harto cansados del terror que se respira Cuanto estira la mentira y el verso mal besado Basta de brazos cruzados, no más rodilla en el suelo Pondremos fin al flagelo que tanta sangre ha costado No seremos más esclavos bajo nuestro propio cielo Así queden advertidos los traidores del país No doblamos la cerviz, ni dóciles, ni dormidos No más derechos perdidos, ni el hambre en pago al sudor Ni sacrificios ni horror, del balsero que prefiere Echarse al mar y si muere, muere libre y con honor Libertad Libertad Canta conmigo Libertad Para el pueblo de Cuba Basta ya de injusticia y maldad Para mi tierra Libertad Libertad Cuba clama y reclama libertad Basta ya de la censura Del silencio y la mordaza La patria salió a la casa De dignidad y cordura Abajo la dictadura No más despotismo cruel El ejemplo de Boitel Nos ilumina y respalda Tan brutal cruz en la espalda Cuba no carga otra vez Libertad Libertad Sigue cantando Libertad Rompa el silencio Basta ya de injusticia y maldad Para toda la vida Libertad Libertad Cuba clama y reclama libertad 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 Basta ya de injusticia y maldad Libertad 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 Cuba clama y reclama libertad Se sabe que el tirano ha caído en poder del ejército de liberación nacional En estos momentos el presidente de la junta de gobierno se está dirigiendo al pueblo por radio y televisión BOS PROMISÓN ¡Gracias! Libertad, 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 basta ya de injusticia y maldad, libertad, libertad, ¡Gracias! Libertad, 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 basta ya de la censura, se acabó la dictadura.